Según relatos de los familiares de Leiting Chavarría, el joven habría sido asesinado de un disparo en el pecho. El hecho ocurrió hace dos años durante los ataques represivos en Ginoteca. Y a quemar ropa, no de mucha distancia. No sé mucho yo de armas, pero se nota que no era como de pistola, porque si hubiera sido acá me imagino que hubiera salido la bala. ¿Por qué su hijo decide apoyar las protestas cívicas del pueblo? Porque al principio cuando iniciaron así que un grupo de campesinos llegaron a atacar el barrio. Nadie estaba haciendo nada, nadie estaba levantando nada, pero llegaron a tirar piedras. En ese momento mi hijo no estaba metido en nada, simplemente estaba sentado en una grada y de ahí se lo levantaron y lo golpearon. Se lo pensaban llevarlo a saber para dónde, pero hubo alguien que lo detuvo y lo agarró y se lo quitó a esa otra persona. Pues en ese momento gracias a Dios no le pasó nada a él. Es ahí donde él decide meterse a las marchas. Después cuando mataron a Alvarito y a los niños del Carlos Mac, ahí él decidió meterse más en lleno a esas cosas. Según sus palabras decía que no era justo que estuvieran matando a los niños. Señala que esta es una situación difícil porque aún en la actualidad es víctima de asedio e intimidación estatal. Cuando a usted le informan de que han asesinado a su hijo, ¿cuál fue su reacción y qué fue lo que vivió en ese momento? Mi reacción fue, me quedé en shock porque no pude gritar, no pude llorar, me quedé neutra. Como cuando uno está drogado y solo está en un solo punto, algo así. ¿Es muy difícil perder a un hijo? La verdad yo creo que es el dolor más grande que hay porque, digo yo, uno está preparado siempre para la muerte de su madre, siempre se prepara uno, pero para la de un hijo jamás. ¿Usted se cansa o se ha cansado de pedir justicia por este crimen? ¿Ha habido alguna investigación de parte de la policía? La verdad no. Y la verdad me da mucho miedo así dar entrevistas o así porque ellos no juegan cuando amenazan, hacen las cosas. ¿Ha tenido asedio usted en su vivienda o ha tenido algún tipo de depresión, de hostigamiento de parte de las autoridades? Pues fíjese que no, hasta hoy. Siempre cuando cumplen aniversario siempre sigan a estar bastantes policías, antimotines. Es seguro para que los muchachos no hagan alboroto, no griten el nombre de los chavalos, como una forma de represión que nadie hable. Son mandados, la verdad, y a veces uno la necesidad del trabajo cae a muchas cosas. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias. Gracias.